Ya conocemos la imagen encargada de anunciar el carnaval de nuestra localidad en esta nueva edición de 2024. Un montaje fotográfico fruto de un trabajo realizado por el fotógrafo marchenero Pepe Metro. La imagen central de la Torre de Santa María, bajo un elegante fondo tono burdeos, es el eje de esta composición con una serie de detalles carnavalescos, como el antifaz a los pies de la torre y las plumas de pavo real en la parte más alta de la misma. Es la lluvia de pétalos rojos la que le aporta el colorido final a esta composición. Se trata de una combinación entre Marchena y el carnaval que cada año va ganando más fuerza, señala el autor. Bueno, el cartel fue a partir del cartel que hice con Diego Carmona, con fotos suyas hice yo el montaje y bueno, pues estábamos calentitos con el carnaval y digo, hacemos un cartel de estudio, montamos un bodegón. Total, pues, ¿qué es lo que podemos poner? Digo, coño, cosas representadas con Marchena. Yo tengo la Torre de Santa María, digo, pues trátela. Y total, que buscamos por allí de los sismes que tengo yo en el estudio, el antifaz ese, que la verdad es que no sé de dónde lo saqué. Estaba allí y las plumas de, era de otro invento que había por allí de pavo real. Y bueno, hay una estelita, un tal, la iluminación, hicimos varias pruebas con fondo rojo, con fondo azul, buscando siempre los colores de la bandera de Marchena. Y, en fin, al final, pues, salió el cartel este. Estuvimos ahí cambiando detallitos y poca cosa, pero para que se le fuera dando una imagen atractiva al cartel. Que fuera un cartel elegante, en fin, y bueno, pues, ahí ha salido lo que ha salido. Es la combinación de Marchena y el carnaval, Marchena en carnaval, que cada día parece que tiene más fuerza. En el estreno del programa El Popurrí, de Televisión Marchena, el próximo miércoles 24 de enero, presentado por Miguel Gil, conoceremos más en detalles la creación de este cartel a través de una entrevista con su autor. Pepe Metro afirma que el carnaval es una fiesta más de nuestra localidad y siempre resulta muy satisfactorio realizar este tipo de trabajos para que lo vea el pueblo de Marchena. Yo pienso que todo el que hace algo y de alguna forma más o menos se le reconoce, pues es una satisfacción para todo el mundo, claro. Para mí es satisfactorio el tener cualquier trabajo mío a la luz que lo vea el pueblo de Marchena. El carnaval es otra de las fiestas que tenemos aquí en Marchena. La Semana Santa, pues también tengo, bueno, es de lo que más tengo, más carteles de Semana Santa. Pero cualquier fiesta, un cartel de feria, pues también, que son las fiestas de Marchena. Y si uno le coge un día bueno, porque no siempre está uno con las ideas claras. Y si le apetece hacer algo, pues manos a la obra y si no, mejor o peor, pero van saliendo cosillas.